Ting Yao es la hija de la familia Dong, una de las familias más importantes de la región. Además, es la prometida del sobrino del gobernador aunque ambos no se conocen personalmente. Inesperadamente, una noche su vida cambia por completo porque encuentra a su familia masacrada sin tener idea de cómo ocurrió esto, y su padre antes de morir le pide que busque refugio en la casa del gobernador, ya que ahí vive su prometido. Además, le entrega un colgante para que así la reconozcan, pero en ese momento aparece un hombre con sus guardias al cual ella acusa de ser el asesino de su familia. Pues este mata a su nana y a ella se la lleva por las malas para una habitación, así que Ting piensa que este hombre planea hacerle daño, pero este solo la deja esposada a la cama para que no escape. Pero al siguiente día, ella logra escapar y llega a la mansión del gobernador a pedir ayuda, y a pesar de sus súplicas no le permiten pasar. Además, se lleva una sorpresa al ver ahí a su medio hermana la cual se llama Janer, pues ésta logró escapar de los asesinos esa noche, y aprovechando que nadie conoce su rostro, se está haciendo pasar por su hermana Ting. Pues Janer al ser hija de una sirvienta no es considerada hija legítima, mientras que Ting sí es hija legítima y ahora es la que representa a la familia Don, pero como ella perdió el colgante que le entregó su padre, no tiene como demostrar que ella es la verdadera Ting. Por esto la madre del gobernador la manda a sacar a golpes, y en ese momento llega Jose, el cual es el sobrino del gobernador y al mismo tiempo su prometido, y quien la defiende alegando que no deben haber escándalos en la familia, aunque en realidad no la reconoce porque nunca se habían visto. Viendo esto, Janer finge ser muy buena chica y pide que la dejen a ella como su sirvienta, y Ting no tiene más opción que aceptar, pues quiere buscar la manera de vengar a su familia. Pero le parece agradable Jose porque es el único que es amable con ella, aunque Jose tiene sus sospechas de su hermana, y le hace preguntas de su familia que ella no parece saber. Más tarde, Janer visita a su hermana y comienza a humillarla, haciéndola comer del piso porque ahora se siente la señora de la casa. Pero Jose está pendiente de ella y le da medicina para que se cure, y le ofrece ayudarla si se ve en problemas. Por esto en cuanto tiene oportunidad, se va a buscarlo para pedirle ayuda porque necesita vengar a su familia, pero por error entra a la habitación del gobernador Fang Tianji, y para su sorpresa resulta ser el mismo hombre a quien ella acusa de ser el asesino de su familia, y al saber que es el gobernador Tianji, se queda desconcertada, pues le será muy difícil acosarlo de ser quien masacró a su familia. Cuando intenta escapar de él, llega la madre con las sirvientas y él les hace creer que se acostó con ella, pero todo con la intención de protegerla, pues está prohibido que una sirvienta se pasee por los dormitorios. Y mientras ella le cura una herida, éste la mira y recuerda que ellos se conocen desde niños pero no se lo dice. Al salir, la madre del gobernador la ve y la trata de una cualquiera por estar seduciendo a su hijo, así que las sirvientas la golpean y la tiran por las escaleras. En ese momento aparece Yuse y trata de ayudarla, pero el gobernador lo retira y le dice que ella es su mujer y se la lleva a su habitación. Cuando ella despierta finge no recordar nada, y él les dice a todos que de ahora en adelante ella será su sirvienta personal, y sólo él será quien le dé órdenes, y les prohíbe a todos incluyendo a la hermana volverla a lastimar. Días después, llega de visita Mingye la prometida de Tianji, pues ella quiere que fijen rápido su fecha para la boda, pero él le deja claro que no la quiere y no va a casarse con ella. Su madre le insiste en ese matrimonio ya que eso los afianzará económicamente, pero él se niega porque en realidad ama a esa Tim y nunca estuvo de acuerdo con ese matrimonio arreglado. Mientras tanto, Tim aprovecha que está sola para buscar evidencias que prueben que el gobernador asesinó a su familia, ya que su único motivo de quedarse como sirvienta es vengarse de él. Pero en ese momento Tianji aparece y le dice que se equivocó de habitación, y mientras intenta sacarle una confesión, trata de besarla y ella lo amenaza con un arma, pero como no sabe usarla no puede disparar. Cuando sale se topa con Yuse, y éste le ve el brazo lastimado y cree que fue su tío quien la lastimó, así que le dice que lo busque cuando tenga algún problema y así él la protegerá. En ese momento son vistos por Janer, quien se pone celosa y arma un plan para deshacerse de su hermana, por esto le pone una trampa y Tim es castigada con azotes, ya que es acusada de supuestamente querer envenenar al gobernador. Pero Tianji llega y la defiende, y les dice a todos que ella es su mujer y nadie puede tocarla. Por eso se la lleva y trata de curarla, pero ella le dice que a quien quiere es a Yuse y es con él, con quien desea casarse. Aún así no soporta que la lastimen, así que amenaza a Janer con desfigurarlas y vuelve a intentar hacerle daño a Tim, pues ya sabe que ella es una impostora. Al siguiente día, él le enseña a disparar para que pueda defenderse cuando él no esté, y la obliga a apuntarle a unos hombres que tiene amarrados, algo que le parece despiadado y por esto lo trata de malvado y con más razón desea llevar a cabo su venganza contra él. Pero lo que ella no sabe, es que esos hombres fueron los que masacraron a su familia y no el gobernador como ella cree, pues en realidad el gobernador está investigando lo que pasó para saber quién es el líder de los asesinos. Curiosamente, Yuse recibe el tesoro de la familia Don, pero no encuentra lo que busca, por eso le pide a su sirviente que siga investigando sin dejarse descubrir. Luego se encuentra Tim, y ella le cuenta que el gobernador la obligó a dispararle a unos hombres sin razón, y a causa de esto no ha podido dormir. Entonces Yuse le dice que hablará para que la dejen como su criada, pero ella se niega porque piensa librarse del gobernador por su cuenta, y en ese momento llega Janer y se lo lleva. Sin embargo, este le dice que ya sabe que ella es una impostora, pero le pide que siga en su papel, y no le estropea los planes de conseguir la fortuna de la familia Don. Mientras tanto, ella finge ser amable con Tianji solo para quitarle la llave del cofre, y cuando él se va aprovecha para abrirlo, y allí descubre que tiene el colgante que le dio su padre antes de morir. Por eso cuando Tianji llega, ella le reclama que supiera quién es ella y dejara que la trataran como sirvienta. Así que Tianji trata de explicarle que es por protegerla, pero ella no quiere escucharlo, y le dice que desde ahora deja de ser su sirvienta porque ya tiene como demostrar que ella es la verdadera Tim. Después se va a enfrentar a su medio hermana dejándole claro que desde ahora ella recupera su identidad. Además busca a Yuse y le dice que él le gusta y quiere casarse con él, pues cree que él es a quien conoció de niña y del cual ha estado enamorada. Ella le confiesa lo que le hizo su hermana con suplantar su identidad y lo confirman cuando la ven intentando escapar, pero es atrapada y llevada ante todos, donde por fin se descubre la verdad que es una impostora. Pero Tim siente compasión por su hermana y pide que la dejen quedarse, pues ella es la única familia que le queda. Habiendo recuperado su identidad, ella pasa a ser la prometida de Yuse, y éste le pide a su abuela que haga los preparativos porque quiere casarse pronto con Tim, pero esto hace sentir mal a Tianji y se emborracha de decepción. Y al encontrarla en el pasillo, la besa a la fuerza y le dice que no permitirá que se case con Yuse, pero ella le dice que a diferencia de él, Yuse es una buena persona. Al siguiente día, Yuse trata de sacarle información a Tim sobre el tesoro que pertenece a su familia, pero ella le dice que no sabe nada sobre eso, pero le cuenta de sus sospechas de que el asesino de su familia es el gobernador y quiere vengarse. Yuse aprovecha esto y la usa para que busque un sello que tiene su tío en su habitación, ya que con ese sello puede dominar al ejército y el gobernador quedará desprotegido. Ésta se va en su búsqueda pero el teniente entra con Tianji muy mal herido, y luego que lo curan ella le dice que sólo estaba ahí para reconciliarse con él porque pronto serán familia, ya que será la esposa de Yuse. Al salir ella le pregunta al teniente sobre el sello, y éste le da una ubicación falsa y se lo cuenta a Tianji, así que éste finge marcharse por unos días para que Tim caiga en su trampa. Pues regresa en el mismo instante y la descubre esculcando sus cosas, y él no puede creer que lo odie tanto, y por eso trata de besarla para que lo odie aún más. Así que le muestra su sello tatuado en su pecho y le pregunta si fue Yuse quien la usó para buscar ese sello, pero ella le dice que lo hizo por su cuenta porque hará cualquier cosa por vengar a su familia. Esto lo molesta y la corre de su habitación, y días después vuelve la prometida de Tianji, ya que su madre quiere que se case primero que Yuse porque él es el mayor. Pero él se sigue negando a esta boda porque ama a otra mujer, y Mingye le dice que como gobernador no puede amar a la prometida de otro hombre. Por la noche se celebra una cena con Mingye y su padre, y cuando Mingye se encuentra a solas con Tim, ofende a su familia y causa una discusión entre ambas. Tianji defiende a Tim y se la lleva, y deja a su prometida muy enojada, por lo que más tarde toda la familia sale a despedir a Mingye y su padre, y misteriosamente empieza un tiroteo, y Tianji es herido por proteger a Tim. Después de ser revisado por el médico, ella se queda cuidándolo toda la noche, ya que está preocupada por él porque lo hirieron por protegerla. Así que este al despertar se pone feliz de verla a su lado, mientras que Yuse llega enojado al verla con él y le recuerda a su tío que ella es su prometida. Luego se la lleva y le pide que no olvide que Tianji es el culpable de la muerte de su familia, y le reclama que haya pasado la noche cuidándolo. Pero ella se asombra de su actitud tan agresiva, y comienza a dudar si el gobernador fue realmente quien acabó con su familia, pues ha arriesgado su propia vida por ella. Más tarde, entra a la habitación de Janer porque no tiene con quien más hablar, así que le comenta que está dudando de lo que siente por Yuse porque últimamente no le da confianza, a lo que ésta le aconseja que elija a quien arriesgue su vida por ella. Mientras tanto, Tianji descubre que Yuse es el culpable de la masacre a la familia Don, sin embargo, no se atreve a actuar contra él, pues es su sobrino y prefiere buscar más evidencia. Luego visita su prometida y le pregunta si tuvo algo que ver con el ataque de aquella noche que lo hirieron, y como éste la amenaza si no le dice la verdad, ella confiesa que entre ella y Yuse contrataron a esos hombres para que mataran a Tim. Esto lo enoja y no puede creer que Yuse sea capaz de hacerle daño a su prometida, por eso al estar reunidos con su madre, le dice que quiere casarse con Tim, ya que Yuse no la merece porque fue capaz de atentar contra su vida. Yuse dice no saber de qué habla y comienzan una discusión, así que su madre interviene para calmarlos y les confiesa que en realidad Tim iba a ser la prometida de Tianji desde un principio, pero por petición de la madre de Yuse, fue apuesta por prometida de él. Así que Yuse le dice a su tío que solo muerto le podrá quitar a Tim, pero más tarde, ellos se encuentran y Tim le da a entender que ya no lo acusa de ser el asesino de su familia. Esto hace que se emocione y por eso le da un obsequio y le pide que confíe en él, mientras que Yuse se llena de rabia al verlos juntos. A la mañana siguiente, Janer lo busca y le dice que esté embarazada de él, pero esto no se lo esperaba y le dice que buscará la manera de que pierda a ese bebé, pues no quiere que le estropee sus planes. Por esto planea deshacerse de ella, sin embargo, para su conveniencia ella pierde la razón y ataca a su hermana pidiéndole que no se case con Yuse. Esta al verla en ese estado se preocupa por ella y por eso le pide al gobernador que la ayude a buscar un buen doctor que trate a su hermana. Yuse se entera de esto y le reclama por pedirle ayuda a su tío y no a él que es su prometido, y esa actitud tan desafiante la deja cada vez más confundida, y ya no lo ve como ese chico amable que pensaba que era. Al siguiente día, se entera que a quien conoció de niña es a Tianji y no a Yuse, algo que le emociona y le manda un mensaje para que tengan una cita en su árbol preferido. Pero este momento se le arruina cuando le llega una carta, en la cual está escrito el plan que se llevó a cabo para matar a su familia por orden del gobernador. Así que al encontrarse con él, le muestra la carta y le reclama que haya asesinado a su familia. Además le dice que todo ese tiempo solo buscaba la oportunidad para matarlo y cumplir su venganza. Por lo que este al ver que por más que le explique ella no le cree, le dice que entonces lo mate, y así mismo hace que ella le entierre la daga. Al verlo malherido entra en pánico y trata de ayudarlo, pero en ese momento llega el teniente y quiere dispararle porque la considera mala persona, pero Tianji lo detiene. Y mientras el teniente se lleva a Tianji, ella queda desconsolada y se arrepiente de haberlo lastimado, pero Yuse llega a consolarla y se alegra pensando que ella al fin se deshizo de su tío. Al siguiente día, el teniente informa que el gobernador se quedará en su habitación por unos días y oculta lo que le pasó. Además les comenta que él ha decidido casarse con su prometida en un mes. La madre se tranquiliza, pero Tianji se impresiona y va a desahogarse con su hermana, pues le duele que él se case con otra mujer, ya que no sabe desde qué momento empezó a gustarle. Más tarde intenta verlo, pero el teniente no se lo permite porque no quiere que le haga más daño, y como ella insiste en acosarlo de matar a su familia, el teniente decide contarle toda la verdad. Pues la noche de la masacre, Tianji se había enterado que la familia Don estaba siendo masacrada y se fue a ayudarlos, pero en el camino fue emboscado y por eso llegó tarde. Además asesinó a su nana para protegerla, ya que ella quería asesinarla porque también era parte de quienes los atacaron. Ella no puede creerlo y le pide que le permita hablar con el gobernador, pues quiere que él mismo se lo confirme todo, pero él le dice que es mejor que se mantenga alejada, ya que ambos tomarán caminos distintos. Pero esto le duele y reconoce que Ama es al gobernador y no a Yuse, así que se dispone a encontrar quien escribió esa carta para incriminarlo, y comienza a buscar entre los papeles de Yuse para comparar la letra, ya que sospecha de él pero piensa que es por celos. Días después, se siguen los preparativos para la boda y en eso Tianji entra con Mingye, provocando celos en Tim, y más aún cuando le coloca un brazalete a su prometida. Además sale al jardín y allí se pone cariñoso con Mingye, pero todo a propósito para que ella los vea, logrando su cometido porque ésta ya no puede soportar la situación. Pero ella también debe seguir con los preparativos para su boda con Yuse, por eso va a la prueba de su vestido y él se queda sorprendido de lo hermosa que se ve. Al encontrarse en el pasillo, ésta le pide que no se case porque no soporta verlo con otra mujer, a lo que él le dice que es un egoísta porque ella ya lo rechazó por otro. En ese momento Mingye llega y le pide que se mantenga alejada de su prometido, y aunque ella le grita que cree en su palabra, éste la ignora y se va con su prometida. Ella no se rinde y por la noche lo visita en su habitación, donde le confiesa que lo ama y que tiene miedo de perderlo, y aunque el gobernador trata de rechazarla, al final acepta sus sentimientos y terminan pasando su primera noche juntos. Pero no saben que Yuse se encuentra afuera de ese cuarto, y se ha dado cuenta de todo. Al siguiente día, Tianji habla con Mingye porque resulta que su relación era solo un acuerdo entre ambos, pero ahora que tiene el amor de Tim, ya no es necesario que sigan fingiendo. Por lo que todo entre ellos acaba ahí, y ésta queda triste aún sabiendo que todo era fingido, pues fue feliz el tiempo que estuvo a su lado. Por la noche habla con Yuse y vuelven a discutir por el amor de Tim, y Tianji le confiesa que pasó la noche con Tim y ahora ella es su mujer, mientras que Yuse contiene su rabia y le dice que no podrá quitarle lo que le pertenece. Mientras tanto, ella intenta descifrar un papel que se le cayó a Yuse, y busca desesperadamente en su oficina donde encuentra un libro con códigos, pero no logra hacer nada porque escucha que alguien viene. Así que Yuse nota que alguien ha husmeado entre sus cosas, y le dice a su tío que adelantará la boda, y por esto Tianji se propone desenmascararlo antes que llegue ese día. Mientras que ella, va a verlo porque lo extraña y le comenta que le preocupa que se está acercando el día de su boda con Yuse, y no sabe cómo detenerla. Por lo que él le pide que lo deje todo en sus manos, pues no piensa permitir que se case con su sobrino. Pero el gobernador debe ausentarse por unos días, y ella como desconfía de Yuse insiste volver a su oficina, donde descubre que es el verdadero asesino de su familia. Desafortunadamente, éste la sorprende y le dice que la ama pero no le perdona que lo haya traicionado, y aunque ella lo enfrenta por lo que le hizo a su familia, no logra escapar de él y éste termina abusando de ella. Esto la deja devastada y no puede creer que él sea tan terrible, y Yuse le cuenta lo frustrante que ha sido crecer bajo la sombra de su tío. Y es por eso que mató a la familia Don, pues quería un mapa que tenía su padre escondido y es la clave para tener el poder y así acabar con su tío. Y como ella es la debilidad de su tío, la deja encerrada para usarla contra él. Cuando Tianji se entera que Tina ha estado investigando a Yuse por su cuenta, regresa rápidamente para buscarla, pero Yuse no quiere decirle dónde la tiene, además le confiesa que se acostó con ella. Éste enfurece y lo apunta con su arma, pero no puede hacerle nada porque tiene en sus manos a Tina y a su madre, así que Yuse lo amarra y le muestra su verdadera cara, confesándole todos sus crímenes, pues aparte de matar a la familia Don, también mató a su abuelo porque lo descubrió haciendo negocios ilícitos. El gobernador queda sorprendido ante tanta maldad de su sobrino, pero acepta darle lo que quiere a cambio que deje ir a Tim y a su madre. Sin embargo, Yuse es tan despiadado que decide traerlas frente a él, pero con el propósito de que vean cómo lo tortura lentamente. Y como ella logra zafarse, éste la apunta con el arma, y de repente aparece Janer con intenciones de atacarlo, pero no logra nada porque Yuse es quien le dispara. Finalmente, el gobernador logra soltarse y tiene un enfrentamiento con su sobrino, y Tim para salvarlo le dispara a Yuse. Creyendo que todo ha acabado, ambos hacen planes para casarse, pero mientras se besan Yuse se levanta y les dispara, y Tianji se sacrifica por salvarla. Entonces ella culmina su venganza quitándole la vida a Yuse, pero no pudo salvar a su amado, así que él se despide de ella pidiéndole que se cuide y dándole la ubicación del mapa que tanto buscaba Yuse. Tristemente fallece y la deja desconsolada, y cinco años después, ella es la imponente gobernadora a la cual todos respetan. Y aunque siguió con su vida, ve frente a ella un nuevo soldado con el rostro de Tianji, así que se pone muy triste al recordar a su amado. Si te gustó este video suscríbete a mi canal o déjame un like o comentario, para traerte más historias. Gracias. 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 Gracias.